Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy aquí en Chacalán, chicos, vamos a continuar con esta mierda del chelder. Pareciera que el chelder es... Es como... A ver, primero hagamos lo que creo que es, ¿ok? Necesito dos piedras y una cuerda, eso es lo que necesito y está de noche, así que estoy como un poquito mamón en el tema. Voy a... El agua está bien helada. Apague el fuego porque soy un estúpido de mierda. Voy a... Tratar de prender de nuevo esta mierda para que... Me dé calor, aunque sea. Ahora... El agua la verdad que no me ha subido, no me ha servido mucho tampoco, o sea, el coco no me ayudó tanto en el agua. O sea, siento que... Me decepcionaste, coco. Ehm... Sé que me voy a dar más agua. Pero me dio muy poco. Y... O prácticamente sentí que ni siquiera me dio. Este es un árbol como único... La yuca. La yuca, 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 yuca. ¿A dónde? ¿A dónde más? Bueno, no veo nada, loco. Pero por alguno de estos lados tuve que haber caído. Parece que ese árbol es el que me va a permitir construir la otra mierda. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el episodio anterior maté un manmiro. Un manmiro, un manmiro. No quiero equivocarme, porque no quiero equivocarme. Necesito una cuerda. Es esto. Ahora necesito... Dos piedras. Que no debería ser tan difícil encontrarlas. O sea, si es que tengo suerte. Porque la verdad que últimamente no tengo perra idea. Tengo cuatro barritas de agua. Y supuestamente el cocanga. O sea, el coquito. Los coquitos. Se sirven para tomar agua. La madre, wey. Pero necesito... Piedras, piedras. Necesito piedras. Sin piedras no tengo vida. Tengo una piedra. Pero una piedra no sirve de nada. Eh... No sé. Aunque ese el juego está prendido. Y eso fue algo positivo. Esos murciélagos realmente dan mucha comida. O sea, no. No dan mucha comida. Dan comida como cualquiera mierda que mates. No... No te dan más comida. Es mentira. No quiero entusiasmarlos con que te dan comida. Te dan comida normal. Eso es todo lo que te dan. Supuestamente estos cocos de mierda. Estos cocos de mierda estos. No entiendo por qué... Pareciera que no tengo espacio. No tengo espacio. Te voy a dejar acá un rato, Piedras. Te necesito. Pero primero tenemos que... Quiero ver algo. Porque... Supuestamente... 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 No, cocos. No se me vayan. Supuestamente los cocos... Eh... Me dan agua. Ok. Entonces deberían de darme agua. Entonces no puedo sacar nada. Porque tengo todo lleno. Así que voy a botar mi piedra. Y voy a... Repetitivamente... Para agua de la piedra. Supongo que el coco. No sé. Fíjense que no aumenta. Y ya no puedo hacer nada con el coco. O sea... Entonces yo creo... Que me están vacilando. Tal vez con el cuchillo. Yo creo que es más fácil es con esto. No, pero como tengo la puta piedra... No puedo hacer nada. Ok, ya. Ah, día uno. Está amaneciendo. Ojo, no puedo guardar. No puedo hacer ni verga. Si no construyo el shelter. Así que... Necesito esa puta piedra. Eh... El agua aún está helada. Eh... Me va a matar probablemente si me meto. Necesito... Encontrar esa fucking piedra. No tengo espacio, ¿ver? Voy a botar esa piedra un ratito. Me voy a comer estos cocos. No sé si fue la mejor idea comerme todos los cocos. ¿Sirvió de algo? No. Tengo sueño nada más. Ahora voy a apagar el fuego porque... No quiero... ¿Para qué seguir? ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena tener prendido este fuego. Apágate. Bueno, cuando quiero que se apague. O sea, cuando no quiero que se apague, se apaga. Pero cuando... Apágate. Mierda. Ahora no se quiere apagar. Esta es una mamada porque no quiere apagar. Se va a la silla. No hay forma... De que se apague. Veamos. No sé. No se quiere apagar. La yunga te da... Oh, una piedra. La yunga te da... Necesito botar un par de cosas porque no me sirve de nada tener tantas cosas. Realmente, por ahora, eso no es lo primordial para mí. Necesito el martillo. Es este. Más... Y más palos porque... Creo que ahora sí puedo construir esto. Wood sticks. O sea, solamente wood sticks. O sea... El wood stick es madera. Así que... Me voy a pelar los árboles. No quiere pelarme las... Las palmeras por el tema de que me dan... Coquitos. 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 Lo voy a apretar nada más. Buildings. Y fíjense que ya puedo construir un fund-ation. Fund-ation. Entonces, lo voy a construir en la cima del mundo. Yo creo... No sé si esta isla es tal vez un poco mejor. Me parece un poco más bacán esta isla. Como que creo que es como más reservada. Así como que estoy mirando el horizonte. Entonces, no sé. Vamos a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Porque... La verdad que sí quiero construir un fund-ation. Yo creo que es este. Ahora. ¿Qué mierda pasó? No lo sé. Probablemente se construyó una parte. No tengo perra idea. Bueno, voy a... No tengo perra idea, se los juro. Voy a tirar más bajo este árbol. Necesito más madera. Y eso sí, entiendo que necesito madera. Cuatro era demasiado milagroso, digo yo. Muy poco. Madera, madera. Este árbol es rarísimo. Así que me lo voy a tirar abajo también. Estamos más bugeados que mi hermana. Fíjense que aquí hay junk... Es... Esa mierda es para sacar... Papiro de papel. Papiro de papel. Papiro de papel. Entonces tengo cuatro y tres. Supuestamente mi isla secreta está acá. Días sobrevividos uno. Entonces... Ok. Entonces... Raramente esto... Está funcionando. Le pegué. Y se está construyendo algo. Está construyendo algo. Entonces yo no sé si esto sea realmente. O sea... ¿Esto es? ¿Esto es un shelter? ¿Esto es lo que necesito hermano mío? Put floor. Put... Es que esto es lo mismo. Mmm... No entiendo, güey. Es como... No sé. Es como un poco raro. Supuestamente este es como... Lo que yo creo, ¿ah? No, no. O sea, yo creé esa fundación. Eh... Ahora... El tema es... ¿De qué mierda me pudo haber servido? Esa fundación... Eh... Digámoslo de alguna forma... ¿Tuvo algún sentido del conocimiento? ¿Sirvió de alguna perra mierda? ¿Por qué no veo que haya servido? ¿Por qué no veo que haya servido? Entonces... Ese es otro estilo. ¡Wow! Puse el otro estilo. Entonces ahora entiendo que solamente tengo que martirar para que esta mierda se termine. Pero fíjense que se expandió. O sea, eso quiso decir... Eso quiere decir de que... Simple y llanamente puedo expandir mi fundación. Eh... Mi caridad. Eh... Y hacerlo más grande. Eso es lo que entiendo, o sea... Aquí, fíjense que yo estoy al lado de la... De la... ¡Au! 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 Voy a probablemente pescar por quienes voy a necesitar peces oles. Peces oles. Peces oillos. ¡Guau! ¡U! ¡Au! 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 Necesito pescar unos 3, 4 veces para mantenerme vivo yo quiero! Eh... Mientras que no hayan tirañas o tiburones o cualquiera de esas cosas malas... Creo que puedo tener más de un pez. No estoy seguro, pero creo que puedo tener más de un pez. Eh... Ok. Ven acá, pez, por favor. ¡Ah! Ah, estoy vagando, bueno. Ni siquiera es que me ataquen esas mierdas, porque esas mierdas... No me ataquen. Me ahogo. Es que me ahogo. Me ahogo. Eh... Necesito otro pez. Entonces tengo 3 putos peces y carne. Creo que con eso me doy... Me doy una fiesta de comida. Voy a agrandar un poco más mi fundación. Eh... Yo creo que al final voy a terminar erradicando todos los putos árboles de esta isla. Eh... Ahora es raro porque no me dejan romper ninguno de esos arbolotes. De los más grandes. Que debería, o sea... Yo debería poder romper cualquier tipo de árbol, no creo. Eh... Pero está medio como malito eso. Así que verga pasa. Así que voy a agarrarme los chimboles, los chimboles. Y voy a... Eh... Cosechar árboles de la naturaleza. No me caben. Así que... ¿Dónde está mi isla preciosa? Eh... Chimboltrufios aquí. Bueno, aquí estamos. Entonces... Yo lo que quiero por lo menos... Eh... Es expandirme un poco más allá todavía. Probablemente voy a hacer el chingón de los chingones. Eh... En el tema de las fundaciones. Y puta, sin querer apreté y se apretó. Eso lo detesto, ¿verdad? Cuando se construye solo. ¿Por qué tan grande? Porque... Una fundación pequeña no me sirve ni madre. Eh... Ni de madre. Ni de mola. Ni de nada. Eh... Yo no sé cómo destruir una fundación. Porque la verdad que... Perdí el sentido... De la vida. Cuando construí esa fundación. Esta fundación me cagó el mote con huesillos. Eh... Yo... ¿Cómo? ¿Cómo verga destruyo esta weá? Puede ser que con la hacha tal vez, ¿no? ¿Era posible? A ver, sí es posible. Ya, entonces... Más o menos... Es como el... Es como la vida real. Más o menos. ¡Más o menos! Ya. Ya. Fíjense que ahí salió a la fundación y... Nos quedó perfecto. Entonces, ahora sí yo necesito ampliar esto. Pero bien, bien, bien. Bien chingón. Voy a tener que tumbarme esta palmera. Yo creo porque... Yo creo porque... No me deja... Eh... Seguir mi futuro... Esta palmera es bien grande, ¿eh? Sinceramente. Es como una de las más grandes que he visto o tengo cerca mía. Ahora, es rarísimo como corta la palmera. Es primera vez que corté una palmera. Y fíjense que solamente corté como esta parte. El palm. Y esto... Lo puedo recoger, fíjense. Debe servir para alguna mierda. Son cuatro palos. Ahora tengo un montón de palos. Ya, bueno. Entonces, yo no sé si ahora puedo hacer mi fundación chingona. Fíjense que como que esa palmera me caga aún el estilo que yo quiero hacer. Entonces, prácticamente... Como que lo único que me deja hacer es... Supongo... Tendríamos que dejar de lado eso. Este pedazo para acá. Y ampliarnos. Yo creo que tal vez para acá. O tal vez... Algo va a suceder. Parece que va a haber una tormenta, chicos. El viento cambia. Todo cambia. Y eso es malo. Yo creo que todo mi trabajo fue mal hecho acá. Porque tal vez no era lo que yo esperaba como... Bueno, no me importa. Voy a construir mi fundación aquí. Voy a hacer unas cuantas murallas de... Palmeritas. Que de algo me van a servir. No... Tal vez no molan tanto. Porque no molan tanto, pero... Pero es una casa. Así que... Por último, los aguacates no me van a quedar en la cabeza. Pues no tengo madera, ¿ok? Y yo había dejado un churro de madera por acá. Tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Yo creo que yo me voy a morir de sed, güey. No... No he podido encontrar la forma de beber agua, ¿oh? A ver si me lo voy a llevar. Pero... No he encontrado la forma de beber agua. Pero en lo básico ya sé cómo funciona. O sea, no... No sé, no es tan difícil eso. El punto es que, claro, la casa la tuve que haber puesto en un sitio más chingón. Eso sí... Eso sí lo... Lo destaco de mi... De mi idiotez. Eh... Tengo solamente palmeras. Pues probablemente, chicos, voy a tener que empezar de nuevo. Yo creo que voy a empezar de nuevo porque ya tengo más o menos entendido lo que tengo que hacer. Aquí no fue un buen sitio para hacerlo. La yuca es un material muy bueno. Y acá tengo... Me gustaría empezar en una nueva isla, tal vez algo diferente. Pero ya tengo la base, así que nada, chicos. Los veo pronto, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal y apeten la campana arriba. Cuídense. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, el día de hoy aquí en Chakalain, chicos. Vamos a continuar con esta mierda del shelter. Pareciera que el shelter es... Es... Como... A ver. Primero hagamos lo que creo que es, ¿ok? Necesito dos piedras y una cuerda. Eso es lo que necesito y está de noche, así que estoy como un poquito mamón en el tema. Voy a... Voy a... El agua está bien helada. Apagué el fuego porque soy un estúpido de mierda. Voy a... Tratar de prender de nuevo esta mierda para que... Me dé calor, aunque sea. Ahora... El agua, la verdad es que no me ha servido mucho tampoco. O sea, el coco no me... No me ayudó tanto en el agua. Esto es que... Me decepcionaste, coco. Eh... Pensé que me voy a dar más agua. Pero me dio muy poco. Y... O... Prácticamente sentí que ni siquiera me dio. Este es un árbol como único. La yuca. La yuca, yuca, yuca. ¿A dónde? ¿A dónde más? Bueno, no veo nada, loco. Pero por alguno de estos lados tuve que haber caído. Parece que ese árbol es el que me va a permitir construir la otra mierda. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el episodio anterior maté un manmiro. Un manmiro, un manmiro. Y... Entonces, quiero... No quiero equivocarme. Porque no quiero equivocarme. Necesito una pi... Una... Una cuerda. Ehm... Es esto. Ahora necesito... Dos piedras. Que no debería ser tan difícil encontrarlas. O sea, si es que tengo suerte. Porque la verdad que últimamente no tengo perra idea. Tengo cuatro barritas de agua. Y supuestamente el cocanga. O sea, el coquito. Los coquitos. Se sirven para tomar agua. La madre, güey. Pero necesito... Piedras. Piedras. Necesito piedras. Sin piedras no tengo vida. Tengo una piedra. Pero una piedra no sirve de nada. Ehm... No sé. Aunque ese alfuego está prendido. Y eso fue algo positivo. Esos murciélagos realmente dan mucha comida. O sea, no. No dan mucha comida. Dan comida como cualquier mierda que mates. No. No te dan más comida. Es mentira. No. No quiero entusiasmarlos con que te dan comida. Te dan comida normal. Eso es todo lo que te dan. Entonces supuestamente estos cocos de mierda. Estos cocos de mierda estos. No entiendo por qué. Pareciera que no tengo espacio. No tengo espacio. Ehm. ¿Cómo hago? Ehm. Te voy a dejar acá un rato, Piedras. Te necesito, pero... Primero tengo que... Quiero ver algo. Porque... Supuestamente... Supuestamente... No, cocos. No se me vayan. Supuestamente los cocos... Ehm... Me dan agua. ¿Ok? Entonces deberían de darme agua. Entonces no puedo sacar nada porque tengo todo lleno. Así que voy a botar mi piedra y voy a... Repetitivamente para agua de la piedra. Supongo que es el coco, no sé. Fíjense que no aumenta. Y ya no puedo hacer nada con el coco. O sea... Entonces yo creo que me están vacilando. Ehm. Tal vez con el cuchillo. Yo creo que es más fácil es con esto. No, pero como tengo la puta piedra no puedo hacer nada. Ok, ya. Día uno. Está amaneciendo. Ojo. No puedo guardar. No puedo hacer ni verga si no construyo el shelter. Así que... Necesito esa puta piedra. El agua aún está helada. Me va a matar probablemente si me meto. Necesito encontrar esas packing piedras. No tengo espacio, ¿verdad? Voy a botar esa piedra un ratito. Me voy a comer estos cocos. No sé si fue la mejor idea comerme todos los cocos. ¿Sirvió de algo? No. Tengo sueño nada más. Ahora voy a apagar el fuego porque... No quiero... ¿Para qué seguir? ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena tener prendido este fuego. Apágate. Bueno, cuando quiero que se apague... O sea, cuando no quiero que se apague, se apaga. Pero cuando... Apágate. Mierda. Ahora no se quiere apagar. Esto es una mamá porque no quiere apagar. O sea, ahora sí ya no... No hay forma de que se apague. Veamos. No sé. No se quiere apagar. La yunga te da... Oh, una piedra. La yunga te da... Necesito botar un par de cosas porque no me sirve de nada tener tantas cosas. Realmente, por ahora, eso no es lo primordial para mí. Necesito el martillo. Es este. Más... Y más palos porque... Creo que... Creo que ahora sí... Puedo construir esto. Woodsticks. O sea, solamente woodsticks. O sea... El woodstick es madera. Así que... Me voy a pelar los árboles. No quiero pelarme las... Las palmeras por el tema de que me dan... Poquitos. 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 Lo voy a apretar nada más. Buildings. Y fíjense que ya puedo construir un foundation. Entonces, lo voy a construir en la cima del mundo, yo creo. No sé si esta isla tal vez es un poco mejor. Me parece un poco más bacán esta isla. Como que creo que es como más reservada. Así como que estoy... Mirando... El horizonte. Entonces, no sé. Vamos a ver. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Porque... La verdad que sí quiero construir un foundation. Yo creo que es este. Ahora. ¿Qué mierda pasó? No lo sé. Probablemente se construyó una parte. No tengo... Perra idea. Bueno, voy a... No tengo perra idea, se los juro. Voy a tirar más bajo este árbol. Necesito más madera. Sí, eso sí. Entiendo que necesito madera. Cuatro era demasiado milagroso, digo yo. Muy poco. Madera, madera. Este árbol es rarísimo. Así que me lo voy a tirar abajo también. Estamos más buggeados que mi hermana. Fíjense que aquí hay junk... Es... Esta mierda es para sacar... Papiro de papel. Papiro de papel. Papiro de papel. Entonces tengo cuatro y tres. Supuestamente mi isla secreta está acá. Días sobrevividos uno. Entonces... Ok. Entonces... Raramente esto... Está funcionando. Le pegué. Y se está construyendo algo. Está construyendo algo. Entonces yo no sé si esto sea realmente. O sea... ¿Esto es? ¿Esto es un shelter? ¿Esto es lo que necesito hermano mío? Put the floor. Put... Es que esto es lo mismo. Mmm... No entiendo, weón. Es como... No sé. Es como un poco raro. Supuestamente este es como... Lo que yo creo. Ah, no, no. O sea, yo creé esa fundación. Ahora... El tema es... ¿De qué mierda me pudo haber servido? Esa fundación... Digámoslo de alguna forma... ¿Tuvo algún sentido del conocimiento? ¿Sirvió de alguna perra mierda? ¿Por qué no veo que haya servido? ¿Por qué no veo que haya servido? Entonces... Ese es otro estilo. Puse el otro estilo. Ahora entiendo que solamente tengo que martirar para que esta mierda se termine. Pero fíjense que se expandió. O sea, eso quiso decir... Eso quiere decir de que... Simple y llanamente puedo expandir mi fundación. Mi caridad. Y hacerlo más grande. Eso es lo que entiendo. O sea... Aquí fíjense que yo estoy al lado de la... De la... Agüita, 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 agüita. Y... Voy a probablemente pescar por quienes... Voy a necesitar peces oles. Peces... Y ellos... ¡Wow! Es tan difícil que digamos. Necesito pescar unos 3-4 veces para mantenerme vivo, yo quiero. Mientras que no hayan... Pirañas... O tiburones... O cualquiera de esas cosas malas. Creo que puedo tener más de un pez. No estoy seguro... Pero creo que puedo tener más de un pez. Ok. Ven acá, pez. Por favor. Estoy ahogando, bueno. Ni siquiera es que me ataquen esas mierdas. Porque esas mierdas no me atacan. Me ahogo. Es que me ahogo. Me ahogo. Eh... Necesito otro pez. Tengo 3 putos peces y carne. Creo que con eso me doy... Me doy una fiesta de comida. Voy a agrandar un poco más mi fundación. Yo creo que al final voy a terminar erradicando todos los putos árboles de esta isla. Ahora es raro porque no me dejan romper ninguno de esos arbolotes. De los más grandes. Que debería. O sea... Yo debería poder romper cualquier tipo de árbol. No creo. Eh... Pero está medio como malito eso. Así que verga pasa. Y que voy a agarrarme los chimboles. Los chimboles. Y voy a... Eh... Cosechar árboles... De la naturaleza. Que no me caben. Así que... ¿Dónde está mi isla preciosa? Eh... Chimboles trufios aquí. Bueno, aquí estamos. Entonces... Yo lo que quiero por lo menos... Eh... Es expandirme un poco más allá todavía. Probablemente voy a hacer el chingón de los chingones. Eh... En el tema de las fundaciones. Y puta. Sin querer apreté y se apretó. Eso lo detesto. Cuando se construye solo. ¿Por qué tan grande? Porque una fundación pequeña no me sirve ni madre. Eh... Ni de madre. Ni de mola. Ni de nada. Eh... Yo no sé cómo destruir una fundación. Porque la verdad que... Perdí el sentido... De la vida. Cuando construí esa fundación. Esta fundación me cagó. El mote con huesillos. Eh... Yo... ¿Cómo... ¿Cómo verga estudió esta weá? Puede ser que con la hacha tal vez, ¿no? ¿Era posible? Sí es posible. Ya, entonces... Más o menos... Es como el... Es como la vida real. Más o menos. Más o menos. Ya. Entonces, fíjense que ahí salió la fundación. Y nos quedó perfecto. Entonces, ahora sí yo necesito ampliar esto. Pero bien, bien, bien. Bien chingón. Voy a tener que tumbarme esta palmera. Yo creo porque... No me deja... Ehm... Seguir mi futuro... Esta palmera es bien grande, ¿eh? Sinceramente. Es como... Una de las más grandes que he visto o tengo cerca mío. Ahora, es rarísimo como corta la palmera. Es primera vez que corté una palmera. Y... Fíjense que solamente corté como esta parte. El palm. Y esto... Lo puedo recoger, fíjense. Debe servir para alguna mierda. Son cuatro palos. Ahora tengo un montón de palos. Ya, bueno. Entonces, yo no sé si ahora puedo hacer mi fundación chingona. Ehm... Fíjense que como que esa palmera me caga aún el estilo que yo quiero hacer. Entonces, prácticamente... Como que lo único que me deja hacer es... Supongo... Tendríamos que dejar de lado eso. Este pedazo acá. Y ampliarnos yo creo que tal vez para acá. O tal vez... Algo va a suceder. Parece que va a haber una tormenta, chicos. El viento cambia. Todo cambia. Y eso es malo. Yo creo que todo mi trabajo fue mal hecho acá. Porque... Tal vez... No era lo que yo... Esperaba como... Bueno, no importa. Voy a construir mi fundación aquí. Voy a hacer unas cuantas murallas de... Palmeritas. Que de algo me van a servir. No... Tal vez no molan tanto. Porque no molan tanto. Pero... ¡Pero es una casa! Así que... Por último... Los aguacates... No me van a caer en la cabeza. Pues no tengo madera, ¿ok? Y yo había dejado un... Churro de madera por acá. P***, tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo. P***, yo creo que yo me voy a morir de Zed, weón. No... No he podido encontrar la forma de beber agua, oh. No sé si me lo voy a llevar. Pero... No he encontrado la forma de beber agua. Pero en lo básico ya sé cómo funciona. O sea, no... No sé, no es tan difícil eso. El punto es que, claro, la casa la tuve que haber puesto en un sitio más chincón. Eso sí... Eso sí lo... Lo destaco de mi... Deme, idiotez. Eh... Pues tengo solamente palmeras. Pues probablemente chicos voy a tener que empezar de nuevo. Yo creo que voy a empezar de nuevo porque ya tengo más o menos entendido lo que tengo que hacer. Aquí no fue un buen sitio para hacerlo. Eh... La yuca es un material muy bueno. Eh... Y acá tengo... Me gustaría empezar en una nueva isla. Tal vez algo diferente. Pero ya tengo la base. Así que nada. Chicos, los veo pronto. Ya saben, suscríbanse. Dejen like. Comenten abajo el video. Compartan el canal. Y apeten la campana arriba. Y voy a cuidar. Y esto... Y esto...